Hola a todos chavales, segundo día de puto 3 Estoy yendo a toda hostia porque he quedado a las 10 para una reunión en el stand de EA Y llego tarde, llego bastante tarde porque aquí el tráfico es lo que es Así que estoy yendo a toda leche como me veis Y nada, luego nos vemos dentro cuando todo esté más tranquilito Venga, os vemos ¡Hasta el fin 4! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!